Bueno, Jorge, mucho gusto. Yo soy Ana María Misraji. Ya ahora en marzo va a ser un año de la exposición de Picasso en Montevideo, Uruguay, en el Museo de Artes Visuales, y yo he visto otras entrevistas que tú has dado, pero me falta conocer qué evaluación haces de lo que fueron esos tres meses de la exposición de Picasso en el Museo de Artes Visuales. ¿Qué te dejó a ti la exposición? Me dejó una satisfacción total. Yo trabajé mucho para esta muestra, por supuesto, era especial. Era para mí la 156 exposición que había ideado y tiroteado. Yo casi nunca acepto ser curador porque no quiero sacarle el trabajo a un profesional. Yo no soy profesional, soy un coleccionista de arte, amante del arte, amateur, pero tengo ideas de crear exposiciones, en cuyo caso elijo el contenido, las obras y sobre todo el mensaje que quiero transmitir a ese público, porque el público de Montevideo tiene sus características, como los tiene los de Buenos Aires, como los tiene, yo he hecho exposiciones en Córdoba, en Nueva York. Es evidente que no es el mismo público. Y bueno, la idea la pude llevar a cabo por mi amistad con el Museo Picasso de París y me ha dejado una enorme satisfacción porque mi retribución, si se puede decir, es que el público responda. Y en París me dijeron, Montevideo tiene un millón de habitantes, vas a poder llegar a 80 mil visitantes si le metes buena promoción, buena publicidad. Es una cosa nueva para el Uruguay, es un nombre mágico. Y tuvimos 185 mil visitantes, de lo cual es 52 mil estudiantes, alumnos de colegios, de viseos, muchos del interior del Uruguay. Y eso es una satisfacción que supera de mucho una satisfacción económica. Jorge, ¿se puede decir que además la exposición que se dio con absoluto éxito y sin ningún tipo de inconveniente? Digo, la exposición en sí. No de pronto toda la previa que tiene, obviamente, su trabajo, el trabajo que tú llevaste al cabo de más de dos años, sino que la exposición fue un éxito de público y a la vez no tuvo ningún tipo de problema. La exposición en sí funcionó maravillosamente y siempre voy a estar agradecido a mis amigos uruguayos que en todos los niveles, desde la gente del depósito en el museo hasta pasando por todo su elenco, por supuesto, su director, pero también la gente del ministerio, de la dirección de artes visuales. Todos los uruguayos colaboraron en una forma fenomenal. Hasta la policía que nos mandaba un coche con vigilantes en la puerta para evitar cualquier problema que podría surgir. Así que, como lo has indicado, en la preparación hubo tropiezos, pero en la muestra en sí, nada. Fue una maravilla. Jorge, yo soy neófita, lo aclaro, pero fue un acierto la selección de obras de Picasso, porque no se quedó en un solo periodo que hubiera sido riquísimo también, sino que tú lograste traer como un abanico de obras que daba como una idea de lo que ha sido Picasso, de lo que es Picasso, ¿no? Eso fue un poco una idea tuya, ¿verdad? Sí, cuando iniciamos las gestiones en París, yo me achiqué y no quise ser el seleccionador. Y le propuse al director del museo, que conoce la obra tal vez mejor que yo, de que me proponga una selección. Y, bueno, trabajamos sobre una lista que él hizo y que no me gustó. Y en ese momento tuve una duda. Si podía, como amateur, pero conozco bien la obra de Picasso, si podía oponerme a la sugerencia del director mismo del museo. Y después de pensarlo le dije que sí, que se lo debía el Uruguay, de presentar algo que a mí me parecía más oportuno. Y él había seleccionado un pequeño periodo de la obra de Picasso, que abarca, por supuesto, 75 años. Y le dije francamente, mira, no me gusta. Yo creo que es la primera muestra en la historia del Uruguay de Picasso. Y hay que presentar un pantallazo muy amplio, desde el comienzo hasta el fin, para mostrar la importancia del artista del siglo XX mundial, probablemente más importante. Y él lo tomó de muy buena manera, en una forma muy generosa, y me dijo, hace una selección. Y casi todo lo que le pedí, yo sabiendo de que no le iba a pedir algunas obras maestras, cuyo costo de seguro y transporte hubiera superado las posibilidades prácticas. Eligí, creo que muy buenas obras, cada obra tenía su peso, tenía su razón de ser. Es una cosa en la cual pensé mucho, y creo que fue exitoso. Quizás mucha gente, hasta el día de hoy, se debe preguntar, ¿por qué Montevideo? Porque si uno puede pensar, por ejemplo, Buenos Aires, San Pablo, es decir, centros que pueden ser muy destacados. Y bueno, y pudo llegar esta muestra a una ciudad como, tú bien lo decías recién, una ciudad pequeña de algo más de un millón de habitantes. ¿Cómo se logra eso? Se logró por algo que ha pesado mucho en toda mi vida, la casualidad. El Museo Picasso cambió de dirección hace unos, calculó unos cinco años. Y de un museo y de una dirección que escondía todo, que no quería prestar nunca, que no quería que la obra circule, que prestaba muy regañadientes al MoMA, Nueva York, o a un museo en Rusia, porque tenían como reciclocidad los cuadros de Picasso, de Matisse, de Rusia. Se abrió, se abrió el mundo. Y Laurent Lebon, el director actual, dijo, tengo un patrimonio fenomenal y único. Y ese patrimonio tiene que circular, tiene que hacerse conocer, tiene que representar a Francia y al Museo Picasso París, por su enorme importancia artística y por el nombre de Picasso. Y ideó un proyecto, un primer proyecto, que deslumbró al mundo del arte. Lo llamó Picasso Mediterráneo. Y alrededor del Mediterráneo, estirando un poco la palabra y el concepto mediterráneo, hizo más de 40 exposiciones en Atenas, en Nápoles, en Roma, en Montpellier, en Barcelona, en Madrid. Y fue un éxito. Y yo sabía que él, un poco megalómano, pensaba en Picasso y el mundo. Picasso y el mundo, en realidad, nunca nació, porque en un momento dado del ministerio le dijeron suficiente. Ya hay tantas exposiciones. Estoy hablando de exposiciones muy diferentes, desde grandes obras maestras para un museo como Barcelona o como el Quirinale, en la sede del gobierno en Roma, hasta 40 pequeñas cerámicas en un museo de la cerámica en Faenza, en Italia. Eran exposiciones muy, muy variables. Y estaba almorzando con él y me dijo, contame, ¿has cambiado de vida? Se fueron de Buenos Aires y se radicaron en Montevideo. Sí, nos encanta. Y queremos aportar al Uruguay ideas y propuestas a la medida del entorno uruguayo, que nos encanta la vida cultural allí. Es brillante. La cantidad de gente, que sean escritores, pintores, músicos. Debo decir que compartimos muchísimo interés por la música. Mi mujer es cantante profesional. Está enseñando en la Universidad de la República, en Montevideo, por Zoom ahora. Pero tiene cátedra. O sea que lo que podemos aportar a esta altura de nuestra vida es un placer. Y me dijo, y Picasso en Montevideo, ¿qué te parece? Yo le dije, me parece genial, que es una contestación. Pero, ¿tenés idea de quién la podría hacer? Y me dijo, sí, vos. Y a mí se me cayó la estantería porque no lo esperaba, no era el propósito del almuerzo, de la reunión. Y le dije, mira, yo no me meto en esto sin un respaldo. ¿Cómo serían las condiciones? Me dijo, muy sencillo, carta blanca, vos haces lo que quieres. Te conocemos de siempre. Sabemos qué clase de bicho sos. Adelante. Y así nació. Así nació. Era un desafío tan grande, pero también, debo decir, tal vez no debería, pero me llenó de alegría, de orgullo, de que me digan así. Yo creo que somos pocos los que tenemos ese privilegio. Y así nació el proyecto. ¿Qué vínculo existió entre Picasso y Montevideo? Esto es una pregunta difícil de contestar sin las notas. Él conoció a Torres García. Nunca hubo amistad. Picasso lo tomó como un latinoamericano más que él siempre. Los latinoamericanos les tenía, o los españoles, les tenía un cariño muy especial. Torres era un poco presuntuoso y pensaba de que Picasso debería reconocer que era otro genio. Y Picasso lo tomó como uno más. Y nunca hubo roces. Hubo una buena relación esporádica. Hemos traído para la muestra en la vitrina algunos testimonios de esta amistad. Y conoció a otros uruguayos. Conoció... Pero si no, no hubo. Lo que dijiste en un principio necesita una pequeña aclaración. San Pablo ha tenido varias exposiciones en Picasso. Buenos Aires pidió una exposición a Picasso. Debo decir, en mi mesa de comedor de París. La directora, que ha sido mi única alumna, pero muy querida, Victoria Norton, había organizado una comida en mi casa con el director del Museo Picasso. Y él sabía que ella venía a pedirle una muestra. Y así fue. Y ella, muy tímida, dijo, bueno, voy a venir a verlo mañana, pero usted sabe cuál es el propósito. Le voy a pedir una exposición a Picasso. Y Logón le dijo, ya está acordada, estamos aquí en la misma mesa, la vamos a hacer. Pero era una exposición solo de dibujos. Eso no es una crítica y no es para achicar, reducir la importancia colosal del dibujo en Picasso. Pero era otra cosa. Era una pequeña muestra de dibujos, muy bonita, muy bien hecha. Y que Buenos Aires, por su parte, cumplió muy bien con todos los términos del contrato. Y estaba muy bien colgada por Victoria misma. Y cuando se enteró de que Montevideo, un año después, iba a tener una muestra que cubría un panorama amplio, conteniendo sobre todo óleos y esculturas. Inclusive la gran escultura que estaba en el último cuarto, hubo bastantes celos. Pero pidió de que esa muestra viaje a Buenos Aires y no se pudo dar. No se pudo dar por motivos ajenos a los museos, por el costo, por el tiempo que permiten que las obras salgan del depósito. Y no se pudo realizar. La culpa no la tiene nadie. Pero quedó un poco envidiosa de Montevideo. Que Montevideo se haya hecho una muestra más grande y más importante de lo que Buenos Aires tuvo jamás. Buenos Aires sí conoce Picasso por muchos más contactos y porque en el museo hay Picasso. Tú has contado que tu familia, tu padre, tenía una amistad con Picasso. Incluso vos en alguna entrevista contás que te hubiera gustado poder conversar más con él. Que él, bueno, te refería mucho, vos eras chico, y él te refería mucho al pasado. Sí, sí, yo fui a la casa de Picasso un par de veces teniendo unos 30 años yo. Es decir, era recién, había comenzado a coleccionar arte, estudiaba arte desde los ocho años con mi padre. Mi padre era historiador de arte anticuario y una eminencia reconocida mundialmente en artes decorativas del siglo XVIII francés. O sea, algo muy diferente. Pero mi tío, un tío con el cual compartí parte de mi vida, porque uno dice tío, puede ser un tío bastante extraño o bastante cercano. Como en el caso, mi tío Paul Rosenberg era muy cerca de mis padres y de nosotros. Y Rosenberg era la galería de Picasso con contrato con Picasso firmado en el año 1920. Y ese contrato murió por sí solo cuando empezó la guerra y huimos de Francia con las tropas bastante cerca y huimos en el mismo momento con la familia Rosenberg. O sea que eso también nos acercó más. Estuvimos refugiados en Bordeaux, en Bordeaux, donde ellos ya se habían ido cuando empezó la guerra y nosotros nos juntamos con ellos ahí y decidimos huir de Francia por lo que se venía. Y por suerte pudimos pasar la frontera española tres días antes del cierre total de las fronteras. Y mi tío era todo para Picasso porque lo había promocionado, lo había hecho conocer en Estados Unidos. Sus clientes eran mucho más alemanes y suizos que los mismos franceses. él siempre decía si hubiera tenido que basarme en mi clientela francesa hubiera me hubiera quebrado. Los alemanes y los suizos compraban Picasso. Él representaba también a Braque, a Matisse, a Leye, a Mazón. Era la galería y también a todos los impresionistas pero era una galería sumamente importante. Y papá conoció en la casa de mis tíos y en la galería conoció a muchos de los artistas de la galería y hizo buenas amistades con ellos. Y esto lo he repetido varias veces también en mi charla en el Museo Nacional de Artes Visuales es una pura casualidad. No tengo ningún mérito por eso. Nací en una casa donde Picasso le da a un amigo. Bueno, así fue una casualidad otra de la vida. No por eso tengo ningún mérito. Lo que es importante es que después de tener su clientela alemana y Suiza y algunos muy pocos franceses. Mi tío hizo un gran esfuerzo en Estados Unidos y en el año 32 decidió tratar de entrar en el mercado británico y tenía una relación muy casi de hermano con mi padre. Sus dos mujeres eran hermanas por eso eran relacionados por eso era mi tío. y le vino a ver a mi padre y le dijo quiero abrir una galería en Londres y viajar a Londres una vez por semana no me conviene no te quieres asociar conmigo para divertirte un rato con arte contemporáneo y mi padre y mi padre le encantó la idea profesionalmente nunca había comprado y vendido obras contemporáneas pero sí tenía en casa obras que compraba la galería de mi tío porque le gustaba actualizarse su trabajo era el siglo XVIII francés y había comprado obras de los de los artistas representados por mi tío y la galería se abrió en el año 33 y tuvo que cerrar en el año 39 por la guerra y durante esos seis años hicieron dos muestras individuales de Picasso y obras de Picasso hubo en otras exposiciones de grupo y así que mi padre se transformó por casualidad en galerista cosa que nunca hubiera sido lo lógico para él pero con esto se 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 acercó mucho a los artistas le convenció a Matisse de venir para su primera muestra en el Reino Unido a la inauguración mi tío lo había invitado y Matisse dijo no soy muy viejo mi papá era muy amigo le dijo Henri tenés que ayudarnos y viajó en una avioneta de París a Londres Matisse escribe todo un capítulo de su libro Jazz sobre ese primer vuelo por supuesto no nombrando a mi padre pero mi padre viajaba con él en ese vuelo y había una amistad una cercanía de la cual me benefició porque cuando me empecé a interesar por el arte estudié por supuesto el renacimiento y estudié el barroco y hice un estudio informal pero muy completo del arte mi padre me enseñó muchísimo sobre arte sobre coleccionar arte y y bueno era un buen lugar era un lugar donde el arte otro arte pero el arte era todo lo que permitía a mis padres vivir bien Jorge te traigo para hablar de arte pero a nuestros días porque estamos en un momento muy especial como es en el caso de estamos atravesando esta pandemia esta emergencia sanitaria y en otros momentos de la historia el arte ha sido significativo en momentos de pandemia ha sido importante hace unos días aquí en Uruguay se celebró el día del patrimonio y se dedicó precisamente a los temas de salud y hubo un enfoque particular de mirar todo lo que las epidemias a lo largo del mundo aparecen en las pinturas por ponerte un ejemplo el cuadro sobre la fiebre amarilla de Juan Manuel Blanes ¿verdad? entonces y estamos en este momento ¿verdad? donde uno se imagina que debe haber muchos creadores muchos artistas en el mundo reflejando este momento horrible que nos está tocando vivir es así ¿verdad? vos crees que deben estar en ese proceso me parece absolutamente genial y muy típico de las cosas que se pueden hacer en el Uruguay con las limitaciones económicas que conocemos y que son parte de la cosa siempre cuando uno piensa en eventos culturales y aparte de mis 156 hoy 157 muestras me he ocupado mucho de organizar conciertos de organizar conferencias de dar conferencias siempre hay que pensar en el contexto del país el contexto de la ciudad del contexto del auditorio del contexto de la gente que va tener interés en escuchar o en ver y me parece genial de que el Uruguay haya aprovechado si se puede decir este momento tan crítico para hacer dedicarle un poco una mirada a otras epidemias otras pandemias y por supuesto desde hace 40 años o 30 años en los inicios de la de 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 la época de de mi amigo Ángel Cadenberg uno entra al museo de artes visuales inclusive antes de la reforma y ahí está el cuadro de Blan es todo dicho a la vez uno se pregunta bueno este es un momento tú decías las carencias económicas este es un momento que uno dice bueno la música el arte este los medios de comunicación nos han salvado se puede decir que nos han salvado de que esta de que este pasaje este bueno haya sido un poco más terrible que hubiera pasado encerrados en nuestras casas no podemos escuchar música no podemos mirar una película o no o no podemos mirar un un informativo por decirte algo ¿no? como que ahí también da la pauta de lo importante que es el arte la cultura este todo eso que muchas veces en como en las situaciones de crisis económicas es lo es lo primero que o casi lo primero que se relega es casi impensable pensar hoy en día a esta pandemia sin internet sin DVDs sin CDs sin música es nos ha acercado a nuestros familiares a nuestros hijos a nuestros padres la comunicación de hoy en día hemos tenido Zoom que de repente nace y nos permite lo dije hace poco mi mujer da un curso en Montevideo estando aquí en la playa en Jubiles yo puedo hablar con vos con ustedes puedo comunicar y hay que pensar de que no sé he perdido un poco el hilo de cómo va a ser la situación económica en el Uruguay pienso que los dirigentes sabrán encontrar algún paliativo en Europa y Europa es una realidad hoy en día tenemos la suerte de que nuestros dirigentes prácticamente todos unidos han decidido de que cueste lo que cueste van a ayudar con millones y miles de millones a salir de esta crisis aunque esto signifique un endeudamiento que tardará varios años en poder compensarse pero si bien un músico de orquesta sigue cobrando el músico independiente el artista independiente depende solo de lo que puede generar el mismo el museo es un desastre pero recibe una ayuda del estado el empleado del museo que sea el que barre o el que cura una muestra recibe su sueldo o recibe gran parte de su sueldo el independiente es el que más sufre el colectivero cobra su sueldo en París pero el taxi no porque el taxi es independiente o sea que a esa gente y en el caso de la cultura hay muchos independientes son los que realmente sufren económicamente y en forma mayor de esta pandemia Jorge gracias por la entrevista y bueno volvemos a conversar en cualquier momento ha sido un gusto un placer mío y muchísimas gracias y por por tu colaboración gracias